Álvaro Uribe Vélez se muestra a favor de una intervención legal en Venezuela. La situación económica y de orden público en Venezuela, que ha derivado en la migración de venezolanos a Colombia y a otros territorios, no es un tema exento a debatir dentro del Senado. Este martes, en la plenaria a la de la Cámara Alta, el senador por el Centro Democrático Álvaro Uribe Vélez aprovechó para manifestar su apoyo a una posible intervención legal en el país vecino. ¿Impera el principio de la no intervención o hay las circunstancias fácticas, éticas y legales para la intervención en los términos propuestos por el presidente Iván Duque?, cuestionó en la plenaria el senador. Uribe apela a una intervención basada en los principios democráticos dentro de la Carta de las Américas de la Organización de los Estados Americanos, OEA, que promueve el cumplimiento de la democracia interna de los países firmantes y de la obligación de instar a que los otros lo hagan. Acuerdos de las Naciones Unidas dicen que en estas circunstancias de Venezuela, causa eficaz del éxodo, la dictadura pierde la legitimidad y obliga a los estados a tomar las medidas para superar la calamitosa situación, complementó el senador. Sin embargo, el principio de la no intervención contenido en la Carta de las Américas dice expresamente, promover y consolidar la democracia representativa dentro del respeto al principio de no intervención, o sea, no involucrarse en los asuntos internos de cada nación. Esta propuesta del senador la hace como un llamado a la obligación debido a la situación que padecen los venezolanos que continúan viviendo en el país o migran a otras partes, ocasionando problemas humanitarios ya que los estados vecinos, Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, no estaban preparados para atender ese éxodo. El espectador El espectador